¿Qué es el barrio El Pozo? De la época de dictadura militar, a partir de allí hubo gente que se mudó obviamente a vivir y a partir de allí se formó una barriada sumamente popular. Con el paso del tiempo, ya en épocas democráticas, y no hace mucho tiempo, no hace muchos años, alrededor del barrio se formaron algunos asentamientos y que de alguna forma hablan de una cuestión que es fundamental y que de alguna forma no solo tiene que ver con el barrio El Pozo, sino con toda la ciudad en general y con toda la provincia, ¿por qué no decirlo? Y que tiene que ver con el déficit habitacional. Algunos vecinos del barrio El Pozo sostienen que esos asentamientos son causantes de algunos problemas de inseguridad. Esto es discutible, de alguna forma, seguramente en esos asentamientos también viven personas honradas y personas que viven de su trabajo. Pero lo cierto es que anoche ocurrió un hecho que tiene que ver con la inseguridad y algunos vecinos apuntaban directamente a que algunas personas que participaron de ese hecho de inseguridad tenían que ver con los asentamientos. Vamos a ver el video completo que dura poco más de un minuto y medio y tiene que ver con lo que se denomina un arresto civil, es decir, un arresto de un hombre que estaba delinquiendo, que fue agarrado con las manos en la masa y que el arresto lo practicó una persona o varias personas que no tienen que ver con la fuerza de seguridad, que no son policías y que no integran ninguna fuerza de seguridad. Son vecinos y vecinas que arrestaron a una persona, lo mantuvieron inmóvil hasta que llegó justamente la policía, los efectivos policiales, y de esa forma la policía se lo llevó. Vamos a ver lo que ocurrió anoche en barrio El Pozo. A ver qué es, a ver qué es, a ver qué es, hijo de puta, hijo de puta. No, no, quiero verle la cara. Si no va a verle la cara. Si no va a verle la cara. Nosotros no vamos a andar, boludo. ¡Con la cara, puto! ¡Con la cara! ¡Es concha de tu madre! ¡Es concha de tu madre! ¡Hijo de mil putas! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Vení, vení! La verdad me cuchara! ¡Pero por que ustedes no están en cuenta! ¡Por qué ustedes no están en cuenta! ¡Vení, vení! ¡Pero claro! ¡Vení, vení! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh no conoce! ¡Se me cuchara! ¡No! 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 ¡Eh! ¡Masi! ¡Eh! ¡Ya fui! No van a venir más, hija, a defenderlo. Hay que darle, hay que darle al niño, su hijo de puta. Bueno, hasta allí justamente parte de lo que esto es, vale aclararlo, un video que tomó una vecina de Barrio El Pozo en el momento en el que ocurría, reitero, un arresto civil de un delincuente que fue agarrado en flagrancia con las manos en la masa, como habitualmente se dice. Finalmente los vecinos reaccionaron nada más ni nada menos que a través de una cadena de WhatsApp, a través de un grupo de WhatsApp que tienen los vecinos. Alguien alertó de que había gente merodeando por los techos, uno de los ladrones se escondió atrás de un árbol, el otro se dio a la fuga y lo que ocurrió, bueno, con el ladrón que agarraron los vecinos fue estos que ustedes están viendo. Y lo que empieza a filmar la vecina de este video que después se viralizó es justamente esto, el momento en el que llega la policía, lo arresta formalmente podemos decir a esta persona y se la lleva a la comisaría. Y allí empieza algo que es tan previsible como preocupante, por lo menos esto desde mi punto de vista. Previsible es que la sangre hierva en estos casos en los vecinos y previsible también es que la policía cuando llegue diga el protocolo para un arresto es este. Y obviamente proteja de algún maltrato físico a esa persona que debe ser arrestada y alojada en una comisaría y que obviamente entre en pugna la situación vecinal de querer, bueno, tratar de intervenir también. No sé si decir justicia por mano propia, Héctor, no sé si entra el caso o el concepto de justicia por mano propia en este caso con esta persona. Pero obviamente que ha habido una puja y tiene que ver con un déficit de seguridad que se está viviendo ya hace muchísimo tiempo en Barrio El Pozo. Hace varios años que venimos hablando de lo que en alguna parte se ha perdido y que es la seguridad, por lo menos en el funcionamiento, de las instituciones dedicadas específicamente a esto en Barrio El Pozo. Esto, reitero, ocurrió anoche cuando una persona que estaba delinquiendo junto a otra habían ingresado a una vivienda para sustraer diversos elementos. Esto es observado por algunos vecinos, los vieron caminar por los techos. Los vecinos lograron capturar a quienes estábamos viendo en pantalla. En pantalla, previamente a ser capturados, se había escondido detrás de un árbol, lo que accionó, valga la redundancia, la búsqueda de los vecinos, fue un grupo de WhatsApp. Los vecinos se comunicaron a través de un grupo, dijeron, está pasando esto, está sucediendo esto. Salieron a la calle, salieron a buscar a esta persona que estaba robando y de alguna forma casi lo linchan. Casi lo linchan. Después alguien dio aviso a la policía. Finalmente se terminó trasladando a esta persona joven, 19 años, a la comisaría tercera. Según consta en el reporte policial, personal del GOE fue comisionado, dice el parte policial, por el 911 por la presencia de un hombre arriba de techos. Y al llegar se encontró justamente con la escena de los vecinos reteniendo a uno de los delincuentes detrás de un árbol. La fiscal de turno, la doctora Tolosa, dispuso que quede aprendido y que se lo identifique por el delito de hurto agravado, por escalamiento en grado de tentativa y que las actuaciones sean elevadas a primera hora del día. Una situación que no deja de ser una pintura concreta de lo que ocurre en algunos barrios santafesinos diariamente. En este caso fue barrio El Pozo. Los vecinos arrestaron civilmente a una persona que estaba delinquiendo, que había entrado a una casa y que después ese arresto fue formalizado a través de los efectivos policiales. Algo que sigue preocupando y sigue siendo una muestra más del grado de seguridad o inseguridad que se está viviendo en la ciudad.